El día más pensado me muero por dentro y desgasto el tiempo en dejar de idealizar el amor y buscar una manera de ahogar la rabia que cada noche me da puñetazos en el estómago. Llego a un cementerio de flores en la boca, un concierto de películas de miedo tatuado de las venas. Lo que intento decirte es que a estas alturas no me queda nada que decir. Ya he brillado lo suficiente y darme por vencida se me está empezando a dar de puta madre. Tengo que vestirme por dentro y salir por mí misma de toda esta mierda que no es más que tu silueta desdibujada inventándome a pesar charcos. De pronto se hace tarde para abrir la boca y desangrar verdades. Las mentiras acaban por asomar la cabeza y mirar con ojos de ironía y sarcasmo. Disfrazar la realidad y cubrir con una sábana todo eso que no me dices. Llevar una granada en la mano, quitar la anilla, esperando que la sangre no te salpique esos zapatos que tanto te gustan. Por aquel entonces ridiculizábamos todo lo que tenía que ver con la percepción del amor, con los ideales del mundo, con la idea tonta del 14 de febrero, los convencionalismos de los aniversarios, los rituales del sexo por obligación, hasta que nos dimos cuenta de que la comida de casa es la mejor, de que nada sabe igual que un beso de regalo cualquier día del año y de que nos gusta jugar con el sexo espontáneo, celebrar un poco de ti cada día y de mí cada noche. Lo único que tenías que hacer era nada, te imploraba de rodillas un poco de paz. Pero tú te empeñabas en ser los ojos de mi huracán y yo solo podía pensar que después de la tormenta contigo no quería ninguna calma. Y que ojalá, ojalá, nunca te acabases. ¡Gracias! Perdón. 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 Gracias por ver el video.